La CENER señala que acaparan el 64% del mercado Ciudad de México, el Universal. Empresas privadas controlan 64% del gas licuado de petróleo que se compra en el exterior, lo que convierte a México en importador neto de este tipo de carburante. Con la apertura del mercado, compañías que obtuvieron permisos de importación traen del exterior 101.000 barriles diarios del carburante que consumen 8 de cada 10 hogares en México, volumen equiparable a casi 80% de todo lo que produce Pemex, aseguró la Dirección General de Petrolíferos de la Secretaría de Energía, CENER. Con datos al cierre de agosto pasado, la dependencia detalla que en los últimos 12 meses la producción del hidrocarburo que se comercializa a través de cilindros y en tanques estacionarios a usuarios domésticos, industriales, comercio de servicios, se ha reducido 12.4%, lo que obliga a buscar otras fuentes de suministro. El 85% del gas importado proviene de Estados Unidos, y el otro 15% de Canadá, añade la dependencia federal. A la fecha, de acuerdo con los registros de la CENER, se tienen autorizados 108 permisos para la importación de gas licuado de petróleo. Pemex, que por años fue el único importador de gas LP, ha reducido su participación en compras externas. En enero de 2016 registró compras externas por 138.4 mil barriles diarios, actualmente contribuye con apenas 36% del volumen.